Bueno, estamos acá con Alberto Madurga, un gran jugador que ha jugado acá en el Palmeiras, cinco campeonatos, cuénteme, ¿qué es recibir este homenaje? Bueno, el homenaje en sí es la despedida de este estadio, porque lo van a hacer un nuevo estadio, bueno, aprovechando que venía a Boca Juniors y que me invitó, me hicieron participar de este homenaje a muchos seis jugadores, que se jugó un partido de veteranos, entre los cuales tuve muchas muchísimos compañeros y bueno, no me quedan otras palabras de agradecimiento para decir, porque me han recibido desde el presidente del club hasta el último obrero de aquí, me ha recibido con un cariño entrañable, porque quizás estuve en una época muy gloriosa para este club, donde ya sabes que en un año ganamos cinco títulos, ¿no? Exactamente, cinco campeonatos no cualquiera logra en Brasil, no se puede decir que cualquier persona, cualquier jugador logra cinco campeonatos en Brasil, ¿qué es decir de ganar cinco seguidos acá? Sí, en realidad, campeones brasileños, argentinos, fuimos tres nada más, el primero fui yo, después vino Andrada en Vasco da Gama y Tevez en Corintia, así que, pero dejando de lado eso, lo que más me interesa es que, a pesar del poco tiempo que yo estuve en Brasil, Chile, lo que quedó como persona, y bueno, hoy lo has visto como me han tratado acá, todo el cariño que me han dispensado, quiere decir que no he hecho las cosas tan mal, no a nivel como jugador, sino como persona, que es lo importante, ¿no? Exactamente, el cariño como siempre hace a una persona como usted, que es muy amable siempre, ¿no? Jugando acá, jugando en cualquier lado, en Boca también. Sí, bueno, es parte de mi forma de ser, nunca me creí nada, soy un tipo como cualquiera, así que bueno, hoy quizás emocionado, porque que en otro país, en un país tan prestigioso en el fútbol como este, que te hagan una demostración de este tipo, para mí es muy importante, ¿no? Bueno, Roberto, con el sitio oficial también lo felicita por este homenaje, y bueno, que sigan los efectos como siempre por la Boca, y hoy día con el Padel Mena, que usted ha ganado cinco campeonatos. Bueno, muchísimas gracias, y ojalá que por hoy empatemos, después que Boca gane todos los partidos. Hasta luego. Hasta luego.